Me voy a hacer un boss ¿Quién? ¿Cuáles? Sí, cinco Ya, espérate Aquí lo que puedes hacer son dos cosas Puedes decidir que él vaya de real ¿Por qué? Si quieres puede... Porque dejan poder entrar en el cajano O puedes decir, va a intrigar ¿Qué significa intrigar? Puedes utilizar su habilidad de acá que él no tiene desafortunadamente Intriguoso estás, ¿no? Intriguoso estás Ya, pues... ¿Cuándo él intriga el que hace? Él no tiene nada Él tiene que cuando él gana Él levelea también Extra Ya Otra cosa que puedes hacer con intrigar Es sacar la misma carta de 10 seguidores Pero cuando levele a R Sí, ahorita es 0 O aumentar la cantidad de problemas Si coincide con esto Aumentas el problema Un rescate Un misterio No, te voy a sacar tú De chica Ya, espérate La antorcha tenía una habilidad ¿Qué dice? ¿Puedes leer lo que dice la antorcha vino? A ver A ver ¿Estás haciendo apoyo? Sí Durante una acción de esclarecer un titular de peligro Reduce en 1 el nivel de problemas del distrito O sea, simplemente lo bajas a 4 Ajá Ya, y regresa el otro Pero eso No, no Eso se queda ahí Ah, se queda O sea, tú puedes hacer todo lo que está acá de frente Sí, en cualquier momento Depende de lo otro ¿Ya? Ya Ahora todos Ah, ustedes roban todo Igual siguen robando Y si el primer seguidor le robaría la cantidad Y esas son gratis Ya Las puedo utilizar gratuitamente para No tiene Te jodas Ahora, pero como él va a guerrer Y nosotros también Todavía tenemos 4 puntos para utilizar Tú ten cuidado, ¿ah? Yo tengo 3 No, yo me encargo Yo digo esto para bajarle esta Y empecemos a bajarle todito Sí, pero 4 y al frente a él, ¿no? Si no mire, Pedro Ahí 4 No, no, no Ahí hay otra cosa Ahí está, hacemos una cosa Le jugamos esto Hacemos algo Y va a dar un tránsito Para tener la incidencia Tú puedas Primero Tú puedes O sea, porque todas estas cosas Como soporte a él Sí, soporte a él ¿Puede?